¿Qué estaba pensando José José en el momento que se metió con Zara de Salazar? ¿Acaso él no conocía el pasado oscuro que tiene esta mujer? El día de hoy te vamos a contar todos los detalles porque salió a la luz el secreto más grande de Zara Salazar. Quédate hasta el final en Famous Glows Up para que puedas conocer toda la noticia. Tras el fallecimiento de José José salieron demasiados secretos a la luz en cuanto a la vida de Zara Salazar y su hija menor Sarita. Muchos de nosotros últimamente las hemos visto bastante presentes en los medios de comunicación porque realmente tienen una forma bastante particular pues de llevar ese duelo del príncipe de la canción. En muchas ocasiones ellas han dicho y han asegurado que al único que le importaba José José era que su hija Sarita se volviera cantante. Evidentemente en sus últimos días de vida pues es un poco difícil de creer que José José haya estado pensando en una cosa tan banal. Pero realmente estas mujeres lo único que buscan es fama y por eso constantemente están vendiendo pues exclusivas a diferentes programas de televisión. Sin embargo Zara Salazar no contaba con que hay una gran investigación periodística detrás de ella y sobre todo están averiguando muchas cosas de su pasado de las cuales ella no se sentiría muy orgullosa y tampoco muy segura con que estas salgan a la luz. Y es que a través del programa de Javier Serian y Chismes No Like nos acaban de revelar que Sara Salazar tuvo una relación muchísimo antes de José José con uno de los criminales a sueldos de nada más y nada menos el tipo más peligroso que ha tenido Sudamérica en todos los tiempos. Yo sé que ustedes ya saben de quién estoy hablando de Pablito el Patrón. Nosotros sabemos pues que esta historia es bastante fuerte pero realmente Pablo tenía muchos secuaces a los cuales les pagaba bastante dinero y pues una de estas personas que se dedicaban a la delincuencia organizada junto a Pablito pues nada más y nada menos se enamoró de Zara Salazar. Este hombre le dio una vida completamente llena de lujos incluso salieron algunas fotografías a la luz donde se le ve hasta una caballeriza que prácticamente le había regalado a Zara Salazar. Incluso una de las cosas que afirmó Javier Seriani a través de Chismes No Like es que estas mujeres sabemos que viven en Miami y que en Estados Unidos y en Florida pues prácticamente todo el mundo del espectáculo y todo su círculo de amigos y amistades tienen un miedo terrible cuando ven a esas mujeres. En ningún momento se les quieren acercar. No es la primera vez que sabríamos algo de este tipo que repercuta en la reputación de estas mujeres incluso pues la misma familia, los hijos reconocidos de José José como José Joel han asegurado en múltiples ocasiones que ellos estarían prácticamente seguros que Zara Salazar y Sarita Sosa serían las principales responsables del fallecimiento de su padre y que incluso este fallecimiento, la pérdida de la vida del príncipe de la canción se debía nada más y nada menos a una negligencia médica de las cuales ellas no estuvieron pendientes. En el momento que sale a la luz el fallecimiento de José José pues comentaron ante los medios de comunicación que había sido a causa de un cáncer terminal sin embargo José Joel pues comentó todo lo contrario que su papá nunca pero nunca en la vida había sufrido de una afección de este tipo a través de Chismes No Like pues consiguieron un vídeo en el cual José Joel habla acerca de este nuevo tema de la expareja del mundo de la delincuencia de Zara Sosa y José Joel nos cuenta que realmente ellos sí estarían totalmente al tanto de todo este caso pero por respeto a su papá pues esto necesariamente nunca salió a la luz sin embargo aquí ahorita tenemos que fue lo que dijo exactamente José Joel acerca de todo este caso ya lo sabíamos pero por respeto a mi papá no se sabía nada tampoco te creas que eran tantas fotos eran dos o tres donde había caballerizas había establos, campos grandotes y demás nosotros respetábamos hasta el momento Céline Monique al día de hoy no tengo problemas no las he visto pero siguen siendo mis hermanas caramba esto fue lo que dijo José Joel todos sabemos que la relación entre él y sus hermanas no es la mejor y pues no se vislumbra una situación para que esto realmente cambie para mejor ¿qué opinan ustedes? Zara Salazar cada vez está más enterrada su imagen en los medios públicos pues los leo acá abajo y me encantaría saber si ustedes creerían que esta mujer le dijo toda la verdad a José José cuando se hicieron novios nos vemos en la próxima de Famous Close Up